Bueno, este es el último paso que nos queda de las curiosidades con el sulfato de cobre en el anterior vídeo le aplicamos calor y lo dejamos blanco y bueno, otra vez tenéis aquí esto la diferencia y aquí con un guante otra vez para que no... porque esto no se puede tocar con la mano ya os comenté vamos a meter en agua para que vuelva a adoptar su color azul y bueno, tengo aquí un tarro con agua los tarros hay que lavarles bien después y voy a aplicarle en agua podéis ver aquí si es blanco y... bueno, va tomando ya su color azul vamos a quitarle un poco de agua para que sea más fácil grabar y aquí podemos ver como va tomando ya otra vez su color azul se ve bastante claro y bueno, volveremos en unos minutos para ver como ha quedado ya estamos otra vez aquí podemos comprobar que aplicando agua al sulfato de cobre calentado se vuelve a su color natural al azul como dije antes y podéis ver que ya está azul ha teñido el agua de azul pero cuando se seque se volverá a hacer el cristal que estaba antes y bueno aquí le podemos ver ha vuelto a su color normal y se han acabado los experimentos del sulfato de cobre todo eluj Bloco luego se han acabado y tickets que más 25 20 21 21 22 23 29